El 17 de marzo Año del 73 Mataron a Luis Martínez Murió peleando en sus pies Era una fiesta chicana Cuando la placa llegó Salió Martínez a cuera Para ver lo que pasó Cuando cruzó por la calle Ese chotal lo paró Y se hicieron de palabra Y el chotal cuete sacó Este carnal Luis Martínez Fue asesinado muy cruel Y con su sangre en las manos Escribió Luna Padre Que viva Luis ¿Dónde andas, hijo mío? ¡Ajá! Este carnal Luis Martínez Era de mucho valor Era un hijo guerrillero Y también buen bailador Su madrecita querida Le duele su corazón De ver a su hijo querido Acostado en un cajón Salieron a San Cristóbal Salieron a San Cristóbal Lo llevaron a enterrar Y a este carnal Luis Martínez No lo vamos a olvidar Ya con esta me despido Con todito el corazón Espíritu de Martínez Sigue la revolución Salieron a San Cristóbal Salieron a San Cristóbal